¿Sabes cómo suena tu dolor? ¿Qué sonido tiene? A través de la voz le damos expresión a estas emociones y sentimientos. Así que fuimos a Oaxaca y visitamos a Sven Donner para saber más sobre esta herramienta de autoconocimiento. Esto es Exploradores del Ser. Soy Sven. Soy un psicoanalista yunguiano, arquetípico. Lo que le ofrezco a la persona es una relación de escuche muy cuidadoso, muy fino, que permite que la persona se dé cuenta de cosas que no se había dado cuenta de sí misma. Mi pasión es la transformación. Y la transformación comienza cuando uno se conecta con uno donde uno está. Entonces, esa conexión con uno lo logra uno a través de la conexión con otro. Entonces, ese escuche que tengo está ofrecido para ti, para que te comiences a autoescuchar, conectarte contigo mismo y darte cuenta de cosas que son evidentes para todos menos para ti, porque uno está tan en su rollo. Entonces, me dedico a ayudar a que la persona sea más quien es. Eso es lo que me apasiona. Y tengo diferentes lugares a donde hago eso. O sea, lo hago en mi vida, así vivo. Pero lo hago profesionalmente en mi consultorio, que hoy en día es muchas veces por el internet. Pero lo hago en encuentros con otros, lo hago en talleres y lo hago en Instituto Macuil, que es a donde realmente está mi energía hoy en día en el sentido de compartir con otros. Me di cuenta que el primer lugar a donde te topas con lo desconocido es tu cuerpo. Generalmente, nomás le hacemos caso al cuerpo cuando nos duele algo. Pero el cuerpo está ahí todo el tiempo, es lo único que te va a acompañar la vida entera. Y está siempre en el presente. ¿Cómo desarrollar una conciencia del cuerpo? ¿Cómo puedo no nomás tomarlo como un hecho? O sea, porque allí es lo invisible. El cuerpo siempre me está diciendo algo. Y cómo poder tener una atención dividida, no en el sentido de dividida, dividida, escindida, pero en el sentido de que le pongo atención a lo que está pasando y al mismo tiempo, ¿qué me está diciendo mi cuerpo? ¿Cómo me siento diferente cuando estoy contigo que cuando estoy con él o cuando estoy con otra? O sea, el cuerpo está todo el tiempo presente. Entonces, escucharlo se me hizo una manera genial de darme cuenta de aspectos invisibles de la vida. Pero el día que me cayó el 20, que la voz, la voz también. O sea, cómo digo algo tiene más importancia que lo que digo. Y pasa por el corazón. O sea, y entre que reaccionamos al tono del otro. Pero no nos detenemos a pensar la importancia de cómo digo las cosas. ¿Cambio cómo digo a la cosa? Cambia mi relación con ello. Se trata de aprender a escucharte y a tener un repertorio más amplio para poder expresarte. Y luego escuchar lo que uno... En fin, estas prácticas me han llevado a que me cambie mi vida. Y es parte de mi trabajo terapéutico. Y es parte de lo que hago en mis talleres. Es una parte importante de Macuil. En la manera que te conectas con algo profundo en ti. Y esa conexión te permite como que replantearte cosas y atreverte a salir del nudo en el que estás. Entonces, mucha gente creo que viene conmigo, con nosotros, en esa búsqueda. Tener bienestar en mis relaciones con otros y ser constructivo en mi vida. O sea, yo creo que hay un instinto humano, aparte del de sobrevivir. O parte de sobrevivir tiene que ver con tener un sentido a mi vida. Y entonces esos momentos de crisis psicológica también son oportunidades de un despertar espiritual. Espiritual en el sentido de que me conecto con algo que no sabía que existía. Y esta conexión me hace ir más allá de mí. Eso se tiene que aprender con una vivencia. Y de allí que queremos aprovechar, estamos aprovechando la casa para que puedan venir y tener una experiencia o uno con uno, o en un grupito, o en un programita diseñado para justamente darme cuenta de lo que me hace falta para iniciar una nueva etapa de mi vida. Y sí, eso es lo que hago y me apasiona. Y hoy en día, pues, mi celular, que es aquí en la Ciudad de México, bueno, estoy en Oaxaca, pero mi celular es de la Ciudad de México, el 55-5-4-3-2-4-8-6-8. Y allí, pues, con gusto, hacemos contacto y lo que ofrecemos, más que nada para venir a Oaxaca a experimentar lo que es una conexión transformadora con uno mismo.